Esto pasó el 18 de diciembre del año 2020, que se desprendió completamente el cielo raso. Y bueno, tuvimos la visita de la delegada regional, de la supervisora en ese momento, también de la infraestructura, infraestructura Bosch, Cristian Bosch, y bueno, hemos solicitado un FANI para la reconstrucción de este cielo raso, que eso lo hicimos el año pasado, en abril. También se hizo toda esta reconstrucción de esto y de algunas acá, el acceso a portería, también se hizo todo. Pero bueno, las paredes estaban muy feas, tenía todo un machimbre, estaba todo deteriorado. Y con esto de la pandemia, del protocolo, el distanciamiento, esta era la sala de docentes. Y bueno, después cuando se dio que pudimos arreglar el techo, esto quedó como un aula, porque otras aulas no tienen tantas dimensiones para albergar a muchos alumnos. Entonces esto, el año pasado se utilizó como aula, tanto la escuela primaria como la escuela secundaria lo usó como aula. Como las paredes estaban muy feas, deterioradas, bueno, hemos hecho un acuerdo entre las dos cooperadoras, tanto primaria como secundaria, y con aportes del FAE, de la comuna local, ahora durante las vacaciones se ha sacado ese machimbre y se ha puesto placas de yeso. Entonces ahora queda un ambiente más lindo, y bueno, esto seguirá siendo este año, por lo menos, como un aula, porque todavía la pandemia no pasó, y tenemos que mantener también el distanciamiento. Así que seguirá este año así. Esfuerzos mancomunados, entonces, entre el gobierno de la provincia, con el aporte del FANI, las dos cooperadoras y la supervisión y la colaboración de la comuna. Sí, sí, un agradecimiento muy, muy... hay que resaltarlo, porque bueno, Janina es una gran arquitecta, un gran apoyo, porque nosotros somos docentes, ¿no? Y la parte que ella da nos ayuda un montón, entonces, bueno, nos mantiene, nos da sus instrucciones, su manejo, conoce también a gente que está haciendo estas cosas, y bueno, para facilitar, porque la idea era de hacerlo durante las vacaciones, para que ahora, desde hoy, ya empiezan a... los docentes que tienen menos antigüedad, ya empiezan a hacerse cargo, y bueno, ya hay un ambiente que ya está terminado. El lugar parece otro. ¿Cómo te va, Janina? Un gusto. Hola, buen día, un gusto. Buen día. Bueno, la supervisión para que todo quede, no solamente estéticamente agradable, sino de mucha utilidad, con la iluminación adecuada, con las características del cielo raso que corresponden. Sí, sí, el tema del cielo raso también fue un trabajo en comunión con la gente de infraestructura del Ministerio de Educación, pero sí, la idea es, bueno, de a poco también, a partir del dinero que vayan aportando, bueno, cooperadoras, beneficios, y el propio Ministerio, que ya se han pedido varios proyectos, están pedidos varios proyectos, bueno, ir haciendo de a poco una reestructuración y ir ordenando todas las aulas, sí. ¿Es el único lugar que estaba con falencias edilicias o la escuela tiene otros espacios? Bueno, hay muchos espacios que tenemos que ir acomodándolos, pero bueno, de esto era lo que más precisaba, ¿no es cierto? Porque teníamos el techo, estaba cabecado lindo, pero bueno, estaba muy deteriorado el tema del machimbre, las paredes, que bueno, como verán, quedó ya mucho más lindo.